qué tal chicos cómo están les saluda nuevamente su amigo juan carlos violeta en esta oportunidad para comentarles con referente a esta foto ya esta foto es una lavandería industrial acá en lima exactamente queda por lurín más o menos por el paradero modas entonces más o menos para explicarles la historia de esta la bandería a mí me contacta la dueña la señora den si a la cual le mando un saludo y me dice de que quiere abrir una lavandería industrial correcto con máquinas de mayor capacidad grandes no entonces me dice de que le ayuda en todo el proceso y todo ese tema entonces bueno nos pusimos este de acuerdo y comenzamos a trabajar desde cero el negocio de esta lavandería industrial y lo armamos de la manera correcta así como ven en la imagen correcto entonces esta lavandería industrial está enfocado generalmente a la línea de este de laboratorios también atiende para el público en general también atiende ya a la cual también la línea de laboratorios este yo particularmente iba este en representación obviamente de ellos iba a hacer el contrato con referente al tema de la parte este del servicio yo mismo personalmente hablaba con con los encargados los gerentes los administradores y todo ese tema de la línea de laboratorios entonces hoy en día ya esta lavandería tiene más o menos un promedio de 10 años 8 años 10 años aproximadamente a la cual hasta la actualidad sigue vigente trabajando con la línea empresarial trabajando con el público en general y de esa manera se mantiene en el tiempo por la calidad por la variedad de servicio correcto entonces es esta lavandería es uno más de las muchas lavanderías que nosotros hemos asesorado particularmente mi persona entonces para que ustedes vean que este que ustedes pueden ver el tema de experiencia ya y después más adelante también voy a subir más fotos más vídeos para que ustedes sigan viendo y disfrutando de esta amplia experiencia que nosotros manejamos en este tema básicamente y principalmente para para poder este hablar con ustedes informarles no con referente a la trayectoria y todos esos puntos de chicos así que nada este es otro otra foto más de la amplia experiencia que me avala en el tema de la asesoría la capacitación y la venta de equipos para aquellas personas que quieren iniciar el negocio desde cero ya sea lavandería comercial empresarial o industrial me pueden llamar al 946 289 484 y para mis amigos de otros países o por supuesto también pensando en ellos a la cual ya tengo varios clientes ya afuera de Perú me pueden llamar al 51 946 289 484 gustosamente como siempre digo su amigo Juan Carlos Violeta su servidor su fiel servidor estará pendiente de sus mensajes de sus comentarios como siempre sabemos de que en las redes sociales a veces es un poquito crítico no algunas personas pero nosotros seguimos para adelante no nos minimizamos de ninguna manera allá ellos con su tema se respetan las opiniones pero lo que a mí particularmente me avala es mi experiencia y acá otra muestra más del botón así que nada chicos saludos éxito para todos y bendiciones muchísimas gracias